Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQVLC y os estaréis preguntando ¿Qué hace este hombre grabando a estas horas de la noche? Pues sinceramente creo que es la una más o menos de la noche Y he dicho, bueno, ¿por qué no? Vamos a empezar una saga nueva de juego Como hemos acabado el Grisberg, pues quiero tener tres series seguidas en el canal Por lo menos que estén activas He dicho que mejor que empezar con una que me han aconsejado mucha gente Que es Daylight Un juego que para la gente que le gustan los juegos de miedo, lo conocerán La gente que no le guste los juegos de miedo, a lo mejor no le suena tanto Pero es un juego bastante bueno, dura poquito Y voy a poner un poco en situación sin intentar hacer mucho spoiler Porque he leído un poco la descripción He jugado lo justo para manejarme, como veis, continuar historia un poquito nada más Y vamos a ver qué pasa Este juego está creado por Zombie Studios Creo que su mayor logro es este juego Básicamente Y el juego consiste en una chica que se llama Sara Que tiene un accidente y de repente aparece en un hospital abandonado Un hospital que está en ruinas Y en el que suceden, como siempre, cosas paranormales Entonces nuestra misión es ir investigando por los recovecos del hospital Hasta encontrar lo que nos va marcando en nuestro móvil Que es básicamente la única luz con las bengalas que tenemos Para ver a través de los pasillos que hay por el hospital Dicho esto Vamos a empezar con la historia Vamos a dar la nueva historia Vamos a dejar que los diálogos fluyan tranquilamente Y los diálogos me callaré Y cuando no haya diálogos, pues no me callaré Decir que este juego es muy bueno para escuchar con cascos Porque si no se escucha con cascos No conseguís crear el efecto envolvente que tiene este juego Que es maravilloso Y en cuanto a los gráficos es una pasada también Es algo increíble Me parece repetitivo el juego, sí Pero es un juego que quiero que veáis Quiero que si os gusta, pues le deis un like Y una suscripción también ayuda Entonces vamos a continuación a darle la nueva historia Y antes que darle la nueva historia Vamos a menudo ajustes He tenido que bajar el volumen de la música a una bestiaría Porque estaba súper fuerte Y esto lo tocaré según vea La dificultad está en medio, fácil y difícil Vamos a dejarlo en medio Y quiero que veáis las opciones gráficas Todo está en alto El V-Sync no me interesa Y el Real D exactamente no sé lo que es Luego todo está en alto Y como tengo una tarjeta de NVIDIA Pues me permite hacer lo que está aquí abajo Las características de estas La oclusión del ambiente Y los efectos de ambiente Dicho esto Ahora sí que sí Vamos a empezar el juego Vamos a hacer capítulos cortitos 15 minutos Porque el juego dura nada Entonces mejor para mí Para renderizar como dije una vez Y mejor para vosotros Porque tendréis más a menudo este juego Dicho esto Ahora sí Nueva historia La historia es un poquito rara Porque por lo visto en este hospital Por lo que he leído Hubieron ejecuciones Hubieron secuestros Hubieron casos así un poco raros de asesinatos Entonces He leído algo también de un tema de brujas Que eso lo dejo en el aire Porque no lo sé Evidentemente No lo sé Y tenemos que ir avanzando en el juego Para llegar a saberlo Y nada Me gustan mucho los juegos de mí Y con este creo que lo que pasa Es francamente mal Entonces os vais a divertir mucho Decir también que este juego Creo que la juega mucha gente Muchos youtubers Sobre todo muchos youtubers famosos Y sois libres de elegir A quien queréis ver Yo lo hago a mi manera Si os gusta bien Si no pues tenéis Multitud de youtubers Que lo hacen seguramente mejor que yo Y entonces a lo mejor Os gustan mejor que yo ¿Vale? Pero esta es mi forma de jugar Y esta es mi forma de narrar Perdón Dicho esto Voy a leer Los controles Que ya se me olvidaron El día que lo probé Pues fue hace tiempo Vale Con el 1 usamos Barra luminosa Con el 2 la bengala Barra luminosa y bengala No sabía que habían 2 Y con la de lanzar De acuerdo Espacio trepar Shift corre El shift es típico Pausa Y escape Y el mapa M de mapa Perfecto Soltar con el botón Derecho Y enter Vale Acerca Vale A ver La cinemática Chicos ¿Veis que el juego va perfecto? Vale Lo estoy probando en su día Vale Creo que la sensibilidad Está un pelín Pelín Alta Entonces No Vamos a bajar la 4 Por ejemplo Aplicar cambios Y vale Mucho mejor Vale Muchísimo mejor Vale Dicho esto Estamos Como he comentado En el hospital Vale Interactuamos Las notas Las voy a leer Porque me parecen interesantes Como es un juego corto Las voy a leer Y Pero si no queréis leerlas Pasáis Y ya está La penitenciaria De Mid Island Contrata a un nuevo médico Jefe 5 de febrero De 1907 Si os dais cuenta Todos los juegos de miedo Son antiguos Están hechos En el siglo pasado La penitenciaria De Mid Island Ha anunciado Recientemente El nombre De su nuevo médico Jefe El doctor Walter Walter También Como Honor a Walker En óvulas Walter Mercer La ciudad De New Kipling Se congratula Contar con Un reconocido Leer En la investigación De la viruela Y la tuberculosis Que además De contar Con un gran talento Para la medicina Siente pasión Por su trabajo El doctor Ha firmado Estar listo Para combatir Los problemas De salud De los ciudadanos Vale Como veis Tenemos un móvil Que me permite No se Efectivamente Un segundo Que quiero ver Controles No puedo apagar La luz del móvil No Vale Perfecto Pues nada Veis que va Super 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 bien Todo en ultra Y como veis En el Minimapa Que tenemos O sea En el minimapa No en el móvil Tenemos un mapa No me deja pasar por aquí Tenemos un mapa Que Con el que tenemos que Ir guiándonos Poco a poco Vale Por aquí Nada Nada interesante Voy a intentar Ir Rápido Pero Para que os fijéis Y os deis cuenta De como estoy jugando Seguramente Haya algún Que otro susto Porque este juego Si que no me lo espero Este juego Apunta maneras No como el Outlast El Outlast si que Hay algún susto Que Oh Me encanta Ver fotos De aquí Una gran reflexión Paciente 13 Corre Vale Esto lo he leído Y Ya veréis Chicos Ya veréis Porque Va sobre Sobre esta chica Lo del paciente 13 No adelanto nada más Supongo que sea por aquí Inspección Inspección Los contenedores Para que Ah Me Perfecto Vale Este capítulo Va a ser un capítulo Introductorio Es decir Va a ser cortito Eh ¿Me dejas ya o no me dejas ya? No me dejas ya Todavía La otra vez No sé que hice Que lo hice a la primera La verdad A ver Radio Inspeccionar los contenedores Nada Cuadros Viejos A ver Lo de alejar y acercar No me deja Con la rueda Vale Me parece Muy bien todo Por allí ahí Pues no sé que tengo Ah Usar Vale Usar la barra luminosa Vamos a usar la barra luminosa A ver Con Funka Funka Esto lo hemos cogido No verdad El peso 52 Dice estar sufriendo Visiones de sombras Con forma de persona Los médicos siguen Aplicándole tratamientos Convencionales Pero personalmente Creo que Deberíamos Plantearnos Emplear procedimientos Que vayan un poco más allá Terapias de choque Amigo mío Tú no estás bien Estás un poco Ido para allá Bueno Vamos a ver si Con la bengala Ahora encendida Nos deja ir por aquí arriba Y si no Todo cerrado Vale Había una carta Que ponía Me corre O sea Me corre ¿Sabes? Corre Y no me transmite Seguridad ¿Sabes? Cuando alguien te dice Corre es por algo malo A no ser que estés jugando A pillar ¿Quién sabe? A ver si Podemos coger Otra bengala Vale Perfecto Hemos abierto la primera puerta Esto me gusta Vamos a continuar el juego Chicos Vale Como veis las luces Sombras dinámicas Me gustan Esto no sé si es Tecnología NVIDIA La paciente Un bebé de 10 meses Ha vuelto a ser ingresada Por sus padres De acogida Debido a unos incidentes Extraños E inquietantes Que tuvieron lugar Poco después De que abandonase El hospital Documento Paciente 13 Quedaos con ese número Va a ser muy importante Eso se va a decir También he leído Que los recuerdos Que vaya cogiendo No sé si Esos recuerdos Son de ella Se le marcan en la piel Básicamente como un tatuaje Como este de aquí ¿Veis? Bueno Un día os enseñaré Los tatuajes que tengo Tengo varios Ahora que como estoy haciendo Una especie también de vlog Abre tu sésamo Una silla Perfecto Y la pulsas ¿No? Vale, no Lo que puedo es abrir la puerta ¿Quién me habla por aquí? Eh Los ciudadanos de New Kipling Empezaron a llevar a cabo Rituales de purificación espiritual En la isla de Mid Island Para mantener el pueblo A salvo durante la época oscura No se han hallado Muchas pruebas concretas De estos rituales Pero tras la purificación Los representantes de New Kipling Anunciaron que la ciudad Acaba de renacer Vale, muy bien Muy bien Voces por todos los lados Escuchamos Chicos No me gusta nada A ver Lo que os he dicho Este juego usa mucho la psicología Sobre todo Psicología de sonido ¿Vale? ¿Vale? Como veis Ya os dije En el Outlast Hay cosas que no me asustan Yo voy andándose Que algo por ahí Y... Bueno A no ser que abro la puerta Y vea eso Que está allí ¿Qué pasa compañera? A no ser que vea eso Pero lo vea de cara No me impresiona realmente No me da... Entonces pues Voy como un poquito a saco Y en este caso No creo que haga falta Cerrar las puertas Creo que ya pone dos fragmentos Escucha algo por ahí ¿Vale? Nada, nada, nada Creo que lo de... Exclusión era La ropa para que se moviera O algo así ¿No? Esa... La tecnología esa de envidia Veo No No estás ahí Bueno Si te abres Así gratuitamente ¡Ole! ¡Ole! Bueno Hemos descubierto otra cosa Los cajones hacen que vueles ¿Vale? I hearth beating Estoy escuchando un corazón latir Pero no sé dónde Vale, muy bien Vale, hay algo ahí Vamos a ver el mapa Vale Puedo estar cerrada Closed, closed Y aquí podemos abrir Vale, pues Tiki, 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 tiki Tiki, 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 tiki Cerrado ¡Oh! Un teléfono Qué raro No funciona No hay luz Por allí no hay nada Vamos a ver Por dónde deberíamos ir Estoy allí Y... Y... Hay algo aquí Vale Podemos ir por aquí No Está cerrado Que tienes que ir fijándote En... No sé lo que ponéis Tampoco me interesa Así que... Bueno, si... Eh... Veis que muevo mucho la cámara Muy rápido Y nos gusta Comentadlo, ¿vale? Siempre quiero que... Siempre quiero que os sintáis A la luz Siempre quiero que os sintáis A gusto Eh... Con el juego Es decir Si yo estoy corriendo Y hago así Giro para la pared No creo que sea la mejor opción Que grites Pero bueno, chica Tú a tu rollo Vale, he venido por allí Vamos por allá Vale, otra nota La iglesia puritana de New Kipling Anuncia que la población Se había sumido En una época oscura Lo que provocó Que algunos de los aldeanos Huyeran para salvar sus vidas Con el fin de Mantener la paz en el pueblo La iglesia local Y los ancianos de la aldea Impusieron la asistencia obligatoria A los servicios parroquiales Como siempre La... ¿Qué cojo? Ah ¿Eso era un cerebro Que estaba dando vueltas? No Ah Adore Una puerta Vale Pues vamos a entrar a la puerta primero Hola, 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 hola ¿Qué hacen? No hay nadie, ¿no? Te he escuchado Estás aquí Bueno Mientras sean Solo sonidos Nada interesante Pero quieres abrir Maldita puerta Hace más miedo a la puerta El ruido de la puerta Que lo que es el juego Sí Pero no estaba aquí hace un momento Hola Hola, amigos Esta silla No entiendo nada A ver Eh Vamos a usar Una barra luminosa de estas Anda Nos iban los pasos Compañeros ¿Ves? Esto lo desconocía también Lo de que puedes ver Eh Que veo a través de ahí Como mola Chavales ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo quiero Bueno, pues creo que hay que volver Por aquí no es Y vamos a ir haciendo un poquete El rules Con el shift Apretado A ver Vamos a ver el móvil Tranquilamente Estamos Por allí No sé a qué se debe ese ruido Pero bueno Vale Creo que vamos a ir por allí Que era por donde estaba Se Es lo mejor que puedes hacer Preguntarse a alguien En un sitio que no hay nadie Bueno, teóricamente Abramos Se marchan con el fuego Vale Las vengadas Es el botón 2 El 1 es la Lo que son Las barras luminosas Eh Vamos a ir Eh No lo he leído Me cago en la leche Lo siento chicos No puedo Ver fragmentos Vale Eh ¿Cuál era el que Desbloqueado? ¿Cuál era el que Desbloqueado? Hostia ¿Era este? Sí El paciente 27C Sufre una obsesión Por los laberintos Su comportamiento compulsivo Le lleva a dibujar laberintos Por toda la celda Cuando se ha quedado Sin espacio Ha recurrido A su propio cuerpo Ha tallado En su propia carne Un elaborado laberinto Que le recorre el torso Parte de la espalda Los antebrazos La parte superior De los brazos Y Página 2 Los muslos E incluso parte De las nalgas Uy Los genitales El paciente Es que dolor El paciente Ha sido inmovilizado Con una camisa de fuerza Y ha sido puesto En régimen de aislamiento Vale Pues ya tenemos Otro dato más Eh Este creo que veía Breaking Bad Eh Uy Breaking Bad Por Dios Perdonadme chicos Este creo que veía Prison Break Vaya fallo más gorde Metido No, no voy a editarlo Este ha sido un fallo mío Y lo sumo Vale Un corazón por allí La tiendo Ha dicho que se quema Vale Tiene que haber Una llave Vale Vale Pues creo que no hay Una llave Eh La primera parte Creo que la vamos a dejar Por aquí Justo Vale Por esta puerta Hemos pillado varios fragmentos Nos vamos a quedar aquí Mirando para allá Y Lo dicho Vamos a continuar Con esta serie De momento Me gusta bastante Y la chica parece que le gusta También bastante el rollo Así que nada Chicos Si os gusta la serie Apoyadlo con un botoncito Hacia arriba Y continuaremos Con más miedo Y más terror Y dicho esto Hasta la próxima